Hay muchos casals en Barcelona, en general están bastante bien provistos de ellos, pero en algunos faltan equipamientos. Por ejemplo, los ordenadores. Tenemos pocos ordenadores. Después, si hay que hacer alguna obra, alguna cosa para ampliar las clases donde hacemos los talleres, yo no hablo solamente por el casal nuestro, hablo en general. Yo conozco varios casales. Yo creo que hay algunos que se podría ampliar más, ayudar. No poner más casales, sino mejorar los que ya hay.